El día de ayer se ha tomado un acuerdo en una reunión multisectorial. Estaban presentes las autoridades principales y otros comuneros más en el auditorio de la Municipalidad Digital de Llanar, donde se ha aprobado la suspensión inmediata de los mineros artesanos que están trabajando. Se ha cursado un documento a la subprefectura con oficio y ellos inmediatamente están dando un plazo de una semana para que podían retirarse de esta. Muchas buenas semanas, es mentira. Un ratito, por respeto, más que nada a la asamblea, porque la asamblea es la máxima instancia donde puede aprobarse. Entonces hay que ser tolerante, yo creo que está ya corriendo desde el día de ayer y lo que vemos acá, para que nadie inmediatamente que se declare la zona intangible como reserva natural. Sería el indicado a todos ustedes y a eso tenemos que hacer cumplir nosotros como autoridades. ¿Qué pasa si no va a cumplir en una semana? ¿Qué pasa? Acá tenemos la Policía Nacional para que haga cumplir todos los acuerdos que se dan en una asamblea o los acuerdos de una reunión multisectorial. Más que nada, salvaguardar nuestros recursos hídrico, natural y otros. Espere que el presidente de la comunidad se haga respetar. Claro, que se va a recordar, pues va a firmar a los espaldos y ya vayan a trabajar, ahí está pues. Gracias. 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 Gracias.